Muy buenos días amigos, bienvenidos a La Cochera, un gusto saludarlos como siempre. Hoy tenemos muchísimo que platicar cuatro lanzamientos en esta semana, o tres lanzamientos y un aviso. Sí, sí, sí. En tres lo podrías manejar, en uno. Hay versiones y precios de un coche que estoy seguro va a ser muy exitoso en México, pero el primer de ellos fue en Baja California, en Baja California Norte, digamos. Sí, otra vez. Otra vez, y ahí estuvo nuevamente Diego Briseño, ya se va a hacer viajero frecuente en esa ruta de Tijuana a Guadalajara. Y ahí estuvo Diego con Wrangler. Por cierto, hoy no tenemos el ingeniero Sillas gracias a sobreventa de vuelos de Los Ángeles para acá. Él iba a venir y pues no alcanzó. Así que, suerte en su siguiente vuelo. Entonces, ¿cómo te fue con el nuevo Wrangler? A ver, yo lo vi en Nueva York, creo que el año pasado, ni siquiera este año. Sí, sí, sí. Y hay una nueva parrilla. Tienes que poner una a la otra de la otra para medio darte cuenta. Sí, es una parrilla con un fondo ya completamente negro, independientemente del color que elijas de tu Wrangler. Son las barras un poco más anchas, más estilizadas, bla, bla, bla. Creo que le va bastante bien. Se ve muy bien los dos, tanto el Wrangler como JT. Como que les queda bien esta parrilla. Son de esos cambios que dices, igual no era necesario, pero ya que está, venga. Para el que no ubica, JT es la pick-up de Wrangler, que en Estados Unidos tiene otro nombre que en México ellos no pueden usar, porque está ocupado por otra empresa. Sí. Y también tenemos finalmente el 4XE aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a tener. Sí. Ahí estuvo presente. Algunos tuvieron la oportunidad de manejarlo. A mí no me tocó, porque había dos, tres, éramos bastantes. Yo ya lo manejé. Y si es el mismo que yo manejé en California. Debería de ser. Es de lo peorcito que he encontrado en los plug-in hybrid. O sea, la autonomía eléctrica es de... La autonomía es de 34 kilómetros. En la práctica es como de 200 metros. Sí, sí, sí. Mira, yo lo agarré en el aeropuerto de Los Ángeles y conduje hasta Torrance. Y ese tramo son como, perdón, son como 18, 20 millas, por ahí era el tramo total. O sea, realmente no está lejos, el bono de IVA. Y dije, bueno, pues vamos probando la autonomía eléctrica, ¿no? A la mitad del camino ya bajaba, ya marcaba baja batería. Sí, ese es el tema. Y pues bueno, lo peor es que lo prendes y te manda a modo eléctrico a fuerzas. Para cambiar y poner en modo de ahorro de batería, tú tienes que presionar ahí un botoncito. Tienes que acordarte de hacer eso. Y la batería se va drenando, y se va drenando, y se va drenando. Y no logré cargarlo nunca. Eso fue hace tres años. Entonces, ese realmente, a pesar de que me gusta mucho la idea de los plug-in hybrid, esa no me parece una buena opción. Lo que sí me parece interesante es que llega finalmente o regresa el turbo a México, Diego. El cuatro cilindros, dos litros turbo, ya se ofrece otra vez en la gama. Se estuvo ofreciendo un tiempo, un periodo muy corto, de hecho. Creo que no había de estas ediciones especiales de color, donde uno de estos traía el motor turbo. Y pues sí, tenía algo de turbo lag. Aquí nos prometen que es un motor completamente nuevo, que ya no tiene este turbo lag. ¿Tú lo manejaste? No, este no estaba porque, aparte, pues yo tuve que escoger una JT. Y esa sí siempre viene con el Pentastar. O sea, ahí sí no hay de otra. Y bueno, el motor de cuatro cilindros tiene 270 caballos, 295 libras-pie de torque. La verdad es bastante saludable, no creo que vayan a batallar para nada. Y ya haga el Pentastar, ya sabemos que tiene 285 caballos. Y el plug-in hybrid celebra la potencia hasta los 375 y 470 libras-pie de torque. Pero justo yo creo que el tema con este coche es que como no le pueden quitar las capacidades todoterreno. O sea, porque si le quitas cualquier cosa al Jeep, pues ya no es un Jeep como tal, ¿no? Es correcto. Entonces, la batería que le pudieron poner es muy pequeña. Son 17 kWh para un vehículo tan pesado. Yo creo que ahí está, porque la batería está completamente sellada. O sea, todo el coche... Protegida, ¿no? Puede pasar toda por los 80 centímetros de agua sin problema, entonces... Pero sigue siendo de iones de litio, ¿no? Sí, sigue siendo el compromiso. También ahí el de hierrofosfato hubiera sido más seguro, pero pues ya tiene un rato siendo producida. No creo que vayan a cambiar la química ahorita. Sí, no. Al menos por el momento yo creo que no. El tema también es que por dentro, como no podía ser de otra manera, ya tenemos una pantalla más grande. Claro. El UConnect 5. Es muy bueno. La resolución está increíble. Se ve súper bien. El UConnect es magnífico. Sí. Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos, ya tenemos el sistema basado en Google. O sea, ya se nota mucho con esta pantallota cómo cambió. Y lo que sí es que el Plugin Hybrid va a llegar hasta julio y hasta entonces vamos a saber precios. Porque lo único que nos lograron decir es que va a estar a lo mejor como 150 mil pesos arriba de las versiones. Porque va a estar en Sahara y en Rubicon de cuatro puertas. Y nada más. Este es una lana. Sí. Como buen Jeep. Sí. Sí. Jeeps y baratos no se usan la misma sentencia. Ya nos tenemos que ir a un breve corte comercial, amigos. Y de regreso vamos a platicar de otro todoterreno. También de Baja California, pero ahora en el sur. Y otra pick-up. Vamos a un corte y regresamos. La Cochera Radio, sábados de 11 a 12 del día. Regresamos. Muy bien, amigos. Estamos de regreso aquí en La Cochera. Tuvimos otro lanzamiento prácticamente simultáneo. Porque tanto Diego como yo volamos a Baja California el lunes. Diego se fue a Tijuana y de ahí a Ensenada. A Ensenada y Valle de Guadalupe. Una zona muy bonita. Muy bonita. Y yo volé a Los Cabos. De ahí fuimos a Todos Santos. Otra zona muy bonita. Igual de preciosa. Es que de verdad los paisajes de Baja California son únicos. Sí, la verdad. Es muy precioso el contraste del mar con lo desértico de la zona. Y tanto el mar de Cortés como el océano donde mires. Es muy bonito. Y ahí estuvimos en Todos Santos para manejar la nueva Mitsubishi L200. Esa camioneta, Diego, amigos, cambió completamente. Es una nueva generación. Fue lanzada el año pasado, septiembre, octubre, por ahí en Tailandia. Y cambia completamente. Es una nueva plataforma, etcétera. Mucha gente piensa que es la plataforma de la Frontier o L200. Pero no es así. O sea, la gente lo piensa porque hay una alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Y como aquí en México, Nissan, la diferencia de tamaño de Nissan para cualquier otra marca es impresionante. Todos se imaginan que es así en el resto del mundo, pero no necesariamente. De hecho, la grande de las tres es Renault. Es Renault. Y principalmente en esta parte de Asia, de Tailandia, eso. Mitsubishi es fuertísimo. Gracias a las pick-ups. Así es. Así es. Y a vehículos como la Expander. Ella también, sí. Esos dos son muy fuertes. La camioneta viene de ahí, de hecho. Hay cuatro versiones. SXT y SLT o algo así. Ahorita les voy a decir exactamente. No, GLS y GLX. Es correcto. Gracias, Diego. Y hay diésel y gasolina. Qué bueno. Este, la versión de gasolina, solo hay una versión de gasolina que es la básica. Esa vale 573 mil pesos. Tiene muy poquita potencia, son 126 caballos. O sea, eso básicamente se quedó igual a la versión base anterior de gasolina, ¿no? Es correcto. Eso se mantiene, el motor al menos se mantiene con las mismas cifras. O sea, si ustedes ya han manejado unas taquitas, una de las Mitsubishis o de las Hilux normalitas, a lo mejor va a ser muy similar. La sensación va a ser muy parecida. Pero bueno, es muy exitosa la camioneta en muchos lados. En México le ha vendido 83 mil unidades. Nada más. Desde que llegó a México en 2008. Y la gente le gusta. Sobre todo, es muy exitosa en las minas. Los mineros las usan mucho. Las otras tres versiones de la camioneta son diésel. Y el diésel es nuevo. Es un turbodiesel de 2.4 litros. Tiene 204 caballos de fuerza y 470 newtons metro. No sé si puedes hacer la conversión, Diego. Para libras-pie, ¿no? Sí, ahorita la... Y las versiones 4x4, hay 4x2. Hay una versión 4x2 y dos 4x4. Y la Limited, tanto la GLS... Normal. Normal, digamos. La Limited tiene caja automática de seis velocidades. Sí. Y la Limited, pues ya tiene detalles como asientos de pie, cosas por el estilo. Sí, son 317 libras-pie y 345 libras-pie en las más equipadas. En las más equipadas, sí. Entonces, es una muy buena cifra de torque, pero no de potencia. Entonces, cifra de torque la permite cargar una tonelada. La carga oficial de la camioneta es una tonelada. Mucha gente sube una tonelada en vehículos de 600 kilos. Sí, sin problema, claro. Las taquitas, por ejemplo, refuerzan la suspensión y ponen tonelada y media sin problema, ¿no? Y es la líder, obviamente, las taquitas. Y queda Hilux en segundo lugar y L200 es la tercera más vendida en México. Aún así, ellos esperan vender alrededor de 18 mil unidades de esa nueva generación en el año modelo completo 2025. Ok. Sí. A mí me gusta más el diseño nuevo que el anterior, que no me gustaba. Ni el anterior ni el inmediatamente anterior. Ese tema de la caja separada, no porque fuera separada, sino que había una curvita así que me parecía rarísima y lo raro ya saben de quién es pariente. Sí, 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 estoy de acuerdo. No me gustaba nada, no me gustaba el frente. Sabías que era un buen producto, robusto, etcétera y eso, y listo, no lo respetabas por esto. Pero había también un problema con las L200, Diego, y tú manejaste una o más de la generación anterior, que era durísima. Sí, eran muy duras, eran camionetas muy pensadas para el tema utilitario, como tú dices. Siempre estuvo esta faceta de poder demostrar que era súper capaz, ¿no? Así es, pero ahora ya no. Ahora ya es, la suspensión ya está mucho más cómoda que antes. En carretera cuesta mucho trabajo alcanzar velocidades más arriba de 150, 160. La dirección se siente un poco nerviosa. En todo terreno, cuando vas, por ejemplo, en tierra muy suelta, también ahí afloja un poquito, pero una vez que entra en zonas más... donde necesita un hardware de off-road, robusto, la camioneta lo tiene, bloqueo de diferencial, etcétera, y va a salir sin problema. Entonces, es más cómoda, es más capaz, tiene un nuevo motor, y la versión más cara cuesta 852,900 pesos, la más barata 573,900 pesos. Ahí es un rango, es una diferencia de precio importante, casi 300,000 pesos, pero sí también lo que obtienes es muy distinto, ¿no? Muy buen producto, la Mitsubishi L200. Vamos a un recorte comercial y ahorita regresamos con más aquí en La Cochera. El semáforo ya está en verde. Regresamos a La Cochera Radio. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera, y ahora un viaje más de Don Diego Viajero. Bueno, los dos, ¿verdad? Vamos a bajar un día. Sí, y si empezamos a hablar de aviones. No estaría mal, ¿eh? A lo mejor también de... De aeropuertos y transportes terrestres a los aeropuertos, etc. Pero bueno, ahora fue a Valle de Bravo, te tocó, con Mazda CX-70. Y te tengo una duda, Diego. CX-70 es una CX-90 de dos plazas, perdón, de dos filas. Básicamente, sí. Pero Mazda le quiso dar como otro enfoque a este vehículo. O sea, lo ves por fuera, es incluso al ojo así... El largo total es diferente. Idéntico. ¿Es el mismo? Es idéntico. El espacio de equipaje es inmenso, entonces. Es inmenso, correcto. Y aparte de que no tiene esta tercera fila, tiene un sistema de almacenamiento debajo del piso, muy interesante, unos separadores que puedes llevar ahí varias cosas. Entonces, es muy aprovechable toda esa área. Me gusta mucho... No me ha tocado manejar la plataforma esta con el motor, este... Seis cilindros en línea. La CX-90 nunca ha tocado manejar todavía. La CX-90 no me tocó manejar. Y me gustó mucho el... Es magnífico, sí. Muy bueno. O sea, hace muy buen trabajo. Y ojo, ¿eh? Porque incluso aquí le bajaron... Lo descafinaron, por así decirlo, este motor 3.3 turbo. En vez de tener más de 300 caballos... 330 tiene la CX-90. Se quedó en 280. Y eso es parte como del enfoque. O sea, la 90 va a ser el tope de Mazda. Y solamente se ofrece una versión Signature. Y aquí la CX-70 también va a estar disponible en una sola versión, que es la iGran Touring. Entonces... Te quito 100 mil pesos. Pero te quito potencia, una fila de asientos y algo de equipo. Algo de equipo. Y ese algo de equipo, la verdad es que es muy poco. O sea, vemos que el tema de calidad... Más de lujo, ¿no? Más de detalles que la hace... Más vistoso, sí. Es como la diferencia de versión de la iGran Touring para la Signature. Sí, no tenemos a lo mejor este... Ventilación de los asientos. No tenemos esta tela tan bonita, artesanal, que te ponen en el tablero. Pero aún así, creo que los materiales siguen siendo bastante buenos. No tenemos techo panorámico. Tenemos un quemacocos, por ejemplo. El sistema de audio también es bastante bueno. La pantalla de infoentretenimiento 12 pulgadas, que funciona con la perilla esta de iDrive. No, iDrive no. ¿Cómo se llama el de Mazda? Mazda Connect. Funciona también. No me encanta, pero bueno, es la solución de Mazda. Entonces... Tienes básicamente todo con un poquito menos de punch. Menos el lujo. En vez de tener cromo, detalles, bitón, rines, todo esto. Tienes negro brillante por todas partes. De hecho, el color insignia de la camioneta es el negro. Es una camioneta completamente negra y así la manejamos. Y creo que funciona bastante bien porque tiene mucha presencia. Eso sí. Y creo que eso es también como parte de lo que buscan. No es tan lujosa o tan familiar. Es como para un tipo de cliente un poco más individualista. Quisieron decir más o menos así. Es la rival directa de la Volkswagen Crossport. Ah, sí, tal cual. Es la... Es la más... La Edge también, ¿no? A lo mejor la Edge ST. Pero ya es forzar un poquito. Edge no llega a ese nivel de espacio. Y a lo mejor ahí la Grand Cherokee. Y a lo mejor la Grand Cherokee 4x2, sí. Ajá. Con el motor también de... Sí, 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 con el de 6 mil. Entonces ahí, ahí yo creo que ahí está. Creo que en términos al menos de terminados y refinamiento. Sí, esto me pareja a lo mejor con la Jeep, ¿eh? Entonces para todos aquellos que... Bueno, sabemos que la Jeep es también una camioneta muy popular entre otros. Ajá. Creo que en la Mazda van a poder encontrar una alternativa muy parecida, al menos en este enfoque. Mucho más fiable. Mucho más fiable. Sí. O sea, Mazda tradicionalmente, sobre todo en los últimos años, desde que se separó de Ford en 2012. Sí, ese divorcio fue bastante bueno. Pasó a ser una de las marcas más fiables en los estudios de calidad. O sea, tú ves Consumer Reports, o sea, prácticamente el que veas, Mazda está dentro de las primeras 10 por lo menos. Sí, sí, sí. En ocasiones, tercer lugar, segundo, en primero nunca la he visto, pero cerca, sí. Y Jeep, todo lo contrario. Sí. ¿No? Sí, 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 es muy vistoso y todo, pero sí siempre ha tenido ese tema. Ah, no, yo soy un enamorado de la Grand Cherokee. Me encanta. Sí, el interior es tan preciosa. El interior es tan preciosa. El interior es tan preciosa, sobre todo la Summit, ¿no? La versión más equipada, la manejas deliciosa, o sea, te sientes como rey ahí. Sí. Eso no me queda ninguna duda. Han decidido muy bien ese tema de los interiores. Así es. Esa versión más equipada y la versión más equipada de la Mazda 690, yo prefiero la Grand Cherokee. Ahora, hay una diferencia de 600, 700 mil pesos. Justo. Pues ya ves que hasta los minibuses tienen rutas. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, pero sí, como tú dices, ahí ya estamos hablando de V8, de Miles Hybrid, bla, bla, bla. Plugin Hybrid incluso. Plugin Hybrid, ¿no? Este que volvemos a Plugin Hybrid Wrangler no es el mejor, pero es una opción. Bueno, y me gusta, insisto, me gusta mucho. O sea, en diseño, prefiero el diseño de la Grand Cherokee que la 670. Sí. Pero yo creo que preferiría ser dueñado en la 670, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que tiene muchos atributos en la camioneta. Y la verdad es que algo que me sigue gustando mucho de Mazda es que aparte de tener este enfoque, el refinamiento muy marcado en los últimos años, siguen poniendo como al conductor como prioridad. Pues, o sea, de todas maneras... Ya no es un zoom, pero sigue siendo un zoom. Exacto, o sea, se maneja bastante bien. La dirección transmite muy bien, tiene muy buen peso, o sea, algo que incluso vimos en las X50, ¿no? Es una dirección que transmite mucho y que dices incluso así como que, y de veras, esto le gusta al resto de la gente. Ajá. Pero sí tiene todo este tema y creo que está súper bien la camioneta, es un productazo, eso sí. Y por más descafeinado que pueda ser ese motor, sigue siendo 280 caballos. ¿El torque es igual a la X90 o también baja? ¿El torque... ¿Y dónde lo tengo? Es buena pregunta y ahorita vemos después del corte, ¿no? Vamos a investigar eso durante el corte comercial y regresamos para platicar del más reciente lanzamiento de MG y aclarar esta duda del toque de X70 y X90. Vamos a corte y regresamos. La cochera radio. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera. Esta semana MG hizo el anuncio de... No de la llegada, digamos hizo el anuncio oficial, ¿no? De la llegada del MG3 a México con todas sus versiones y sus precios. Estaban más o menos dentro de lo que habíamos calculado y platicado, ¿no, Diego? Sí, correcto. Es el... Recuerden, es el hatchback subcompacto, la entrada a la marca, que la verdad viene con una propuesta agresiva, puedo decirlo, porque, pues, es un hatchback subcompacto que a lo mejor es un poquito más espacioso que estos pequeños citadinos como lo pueden ser el cuy del gran item. Es que son un poquito más pequeños. Es un hatchback tradicional, más al estilo de March y esta camada de... Me recuerda, ¿sabes? Mucho a mi Ford Figo, que todavía extraño, entonces, más o menos por ahí está el espacio a lo mejor o el tamaño de este MG3. Y lo interesante es que sí, pues viene con sus versiones de gasolina, que empiezan muy abajo en precio, o sea, 239 mil pesos. Creo que es un superprecio para un coche que ya viene bien equipado. Creo que nada más tiene cuatro bolsas de aire en la versión de entrada. Ese es como que... El pretito en el arroz. Exactamente. Ese es como el único detalle, pero el resto ya tiene seis bolsas de aire. Incluso las versiones más equipadas ya tienen hadas muy interesantes también. Entonces, creo que ahí está. Y hay dos versiones híbridas. Sí, dos. Eso fue lo que nos sorprendió. Una por debajo de 400 mil pesos, apenas por debajo, 399, 999.99, casi. Sí. Y una 439, algo así, 440, por ahí. Este que, pues, así viene absolutamente con todo. Tú ya manejaste este coche, Diego. Sí. ¿Te gustó el manejo? Me gustó el manejo porque, oye, es que son 190 caballos. Claro. Más que tenga una caja SVT, como es casi tradición. El híbrido. Como es casi tradición tenerlo en este tipo de configuraciones mecánicas. Es un vehículo chico, con una potencia de CR-V. Oye, y el de 303 libras-pie de par. Entonces, la verdad es que el empuje, como sabemos de los motores eléctricos, que es inmediato, se siente muy bien y creo que se siente especialmente bien en recuperaciones. O sea, cuando ya vienes circulando, pisas a fondo para poder alcanzar velocidad, como para hacer un rebaso, para una incorporación. Ahí es donde funciona muy bien. Y aparte, el coche promete más de 22 kilómetros por litro. Y probablemente sí te los dé. No, no en cualquier circunstancia de manejo. Mira, con que te dé más de 15 o 18. Exacto, ya estás del otro lado. Completamente. Pero probablemente sí te lo pueden dar, sobre todo en ciudad. Recordando que los híbridos son más económicos en ciudad que en carretera. Sí, hay mucha diferencia, sí. Sí, en carretera en general estás usando mucho más el motor de gasolina que en ciudad. Y la recuperación de la frenada en ciudad, etcétera. Y eso ayuda mucho. Pero por el peso, 190 caballos para andar a ritmos de ciudad con un vehículo de este tamaño y de peso, va a ser muy poco esfuerzo esa planta de poder para mover al MG3. Pero el básico de gasolina, ¿cuál es la cifra de potencia? Son 108 caballos, 104 libras-pie de torque. Tenemos caja manual de 5 o una VT con 8 cambios simulados. Entonces podemos ver que el enfoque... Es similar a vehículos, ¿no? Es mucho más que la Veo, por ejemplo, que es un rival directo. Tal cual. Y entonces creo que va a estar muy a la par del resto. Pero sí, las versiones híbridas sí sobresalen. Recuérdame los precios de los básicos, Diego, por favor. Los precios de los básicos justo inician en 239.900. Después se va por la Style. Una pausa ahí. Es muy buen precio. Es muy buen coche, etcétera. Lo que tú quieras y gustes, pero... March y Grandi 10, ya con 6 bolsas, ¿no tienen precios similares? Creo que sí. March, creo que inician en 250. O sea, no es mucha la diferencia. Y creo que también el March tiene a su favor que es un coche súper conocido. Probadísimo. Probadísimo, sí. Que también tiene una fiabilidad también comprobadísima. Entonces, a lo mejor eso tiene a su favor el March. La ventaja es que ya tiene, es completamente seguro. También el Grandi 10 es un coche ya probado, ya todo. No creo que el MG pueda tener, a lo mejor, problemas en términos de fiabilidad. No parece, pero... Pues pudiera tener, ¿no? Pudiera tener, es una incógnita. Sí. Pero de todas maneras, creo que, o sea, por más que queremos, el reflector siempre nos jala los híbridos. Porque creo que esto es algo que, el único subcompacto que teníamos híbrido era el Prius C, que desapareció. O sea, incluso si lo buscas ahorita usado, está casi al mismo precio que estaba cuando se venía en 2018. Y la gente lo sigue queriendo. Mucho. A pesar de que ya no sería una compra muy inteligente, porque la batería, la batería del sistema híbrido, no la batería normal que prende los accesorios o el arranque, etc. Pero la batería del sistema híbrido ya va a tener muchos años, ya va a estar más cerca de su final de vida. Y si te toca cambiarla, va a costar más que el precio del coche en el mercado. Ese es el problema con los híbridos. Ese es el problema. Y otro problema con los híbridos también es, en algunos tipos de choque, si se dañan conexiones, arneses, etc. El sistema híbrido, las reparaciones pueden ser costosísimas. Ese es un tema que es importante de todos los híbridos, no solo del MG, ¿no? Sí, eso es en general. Es en general por relación a los híbridos. Sí, es necesario que sea un choque, digamos, con una buena dosis de mala suerte para que te toque algo ahí, porque son sistemas en general bastante bien protegidos por lo mismo. Pero si te llegara a tocar, eso es un problema. Pero la gran mayoría de los casos, lo que vas a hacer es, vas a disfrutar un coche con un nivel de potencia, que vas a dar sorpresas a más de uno en la calle, ¿no? De acuerdo. Este, y, no sé, el motor eléctrico ahí funciona como una especie de turbo, ¿no? Ándale, sí. O sea, te ayuda a quitar el, tienes entrega inmediata, no tienes turbo lácteos, pero el motor no es turbo, ¿no? Para empezar. Este, entonces, tienes eso. Y luego, sí, te ayuda también a contrarrestar el tema de la espera y de la respiración, del aire atmosférico, habla. Chico Rato, tú agarras un coche de 150 caballos turbo y el MG3 probablemente sea más rápido. Habría que comprobarlo. Habría que comprobarlo en la práctica, ¿no? Muy buena prueba, sí, claro. Pero en la práctica, o sea, ahorita que tenemos tantos vehículos, sobre todo chinos, con 1.5 turbos, este, tal vez, ese con 190 híbrido, a pesar de la CBT, puede que... El papel funcionaría, claro. Sí. Sí, sí, sí. Mira, Suzuki, por ejemplo, que está poniéndose en plan de, no, todo ahora es booster green, ¿no? Bueno, yo creo que es mucho más green el libro de MG3 que un Fronks, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. No son rivales directos, no es del mismo tipo de carrocería. Más bien sería el sweet booster green. Más bien sería, pero booster green, que todavía no hay. Y que... O ya hay, no se hay, ¿verdad? Sí, sí, sí hay Suzuki, booster green. Entonces, ahí lo comparas y tiene mucho más manejo y fuerza. O sea, yo sin haber manejado el coche, por lo que dices tú, y por la cifra de potencia, dices, pues realmente no tiene mucho que hacer el Suzuki. Y seguramente va a ser mucho más económico el MG que el Suzuki, ¿no? Muchas gracias, Diego. Gracias, amigos, por escucharnos. Nos vemos aquí con más en La Cochera en la siguiente semana. Adiós. Es hora de cerrar el portón de La Cochera por el día de hoy. Le esperamos el próximo sábado a las 11 del día para seguir hablando de lo que nos apasiona. Los autos.